Muchas gracias. Muchas gracias que pasas a formar parte de la galería de los jugadores internacionales de nuestro querido club. Puedo poner tu nombre a los de mucha gente que bastante no lo pida. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Y desearte que llegues también a donde han llegado todos ellos. Ojalá que sí. Para nuestro bien y el tuyo propio. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¿La más? ¿La última?